Ahora nos trasladamos a otra región del Estado, bueno, desde el estudio con los problemas que vamos a abordar. Está con nosotros el ingeniero Juan Carlos González, director del corporativo Cinao Century 21. Ya hemos hablado de que el desarrollo de un fraccionamiento, de un desarrollo inmobiliario de esta empresa en San Miguel de Allende está enfrentando a la presidencia municipal en este momento, está enfrentando decisiones gubernamentales que impiden que culmine este desarrollo tal y como fue planeado. Juan Carlos, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues a todos los televidentes, a todos los que están en este medio, pues nos da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes. ¿Qué pasa con este desarrollo? Recuérdame el nombre del desarrollo. Quinta Real San Miguel y Quinta Real Santas Marías. ¿Cuántas viviendas hay en San Miguel de Allende? En total los dos desarrollos son 4.682 unidades. ¿Y ahorita en estado de suspensión, las ventas, cómo se encuentran? No, ya son dos desarrollos totalmente al 100% vendidos. Así lo hemos platicado. Están entregados ya a sus propiedades, a los compradores, incluso ellos tienen en posesión los terrenos. ¿No fincado aún? Sí, ya hay algunas construcciones, ya hay algunas familias que viven en el desarrollo y pues bueno, se sigue todo el proceso. ¿Esto ubicado en las afueras de San Miguel de Allende? ¿Cuántos kilómetros? Esto está a 10 minutos de la zona centro prácticamente y a 15 minutos el otro desarrollo, a 10 y 15 minutos. Bueno, y la situación actual con el presidente municipal, la hemos platicado ya aquí, incluso nos habéis comentado de una asamblea que van a hacer en el centro de la ciudad, un poco ahí para manifestar la gravedad del problema, ¿no? Sí, la situación es de que nosotros cada año tenemos nuestro informe de avances de los diferentes desarrollos. En esta vez se eligió, porque hay un presidente de propietarios de estos desarrollos, se eligió que fuera en el jardín principal porque se ha desvirtuado mucho de que estos desarrollos vienen a afectar en el tema de agua, en el tema de servicios a estos, a San Miguel de Allende. Luego entonces se eligió poder llevar a cabo nuestra asamblea y solicitamos al gobierno municipal el apoyo y todas las medidas que sean necesarias porque son más de 5 mil compradores. Entonces es un evento masivo. ¿5 mil familias? 5 mil familias. Entonces es un evento masivo donde, bueno, nosotros estamos preparando zonas de hidratación, que haya una ambulancia, que haya una situación. Pero ellos le han cambiado el sentido ahora haciendo, pues desvirtuando que es una marcha, que los estamos amenazando si ellos no asisten a esta asamblea, que no les vamos a escriturar, que no les vamos a terminar con los compromisos adquiridos. Y pues digo, finalmente yo creo que así no vamos a ganar nada. Lo que buscamos nosotros es el consenso y la conciliación entre iniciativa privada y el gobierno municipal que podamos tener un entendimiento. Y también mandar un mensaje a la población de que realmente estamos atendiendo un problema de desarrollo, un problema de asignamiento en San Miguel de Allende. Se dice y dice, no, es que no hay agua. Bueno, San Miguel de Allende tiene… Que 5 mil casas más pueden impactar gravemente los servicios de la ciudad, ¿no? Sí, por ejemplo, San Miguel de Allende tiene 13 pozos, en el cual extrae 180 litros por segundo diarios. En esto le da servicio a 75 mil habitantes con esta extracción, pero nosotros no somos ninguna carga. Nosotros traemos 47 litros por segundo en los dos desarrollos y ese no es… En sus propios pozos. En los propios pozos y hay un proceso… Que ya fueron recibidos por el sistema de agua o… Hay un proceso de autoabasto en el artículo 80 del reglamento del sistema de agua potable, pero pues que de alguna manera también dicen desconocer. Entonces, pues prácticamente el tema de nuestros trámites, autorizaciones y todo lo que conlleva los han desaparecido. ¿El diálogo con la autoridad está cerrado, está abierto con el presidente municipal en este caso? Mira, el diálogo con el alcalde, yo personalmente estuve el viernes, ahí en las instalaciones del gobierno municipal, invitando a regidores, al síndico, estuvimos dialogando con el síndico, explicándole la situación de nuestra asamblea y que nos permitieran pues continuar con nuestro proceso para poder culminar pues los avances de nuestro desarrollo. Ya las mejoras de electricidad y de agua y de toda esta situación. Entonces, pues bueno, todos dicen que sí, metimos los oficios, pero no nos contestan. Hoy en día traíamos anunciando la asamblea, detuvieron las unidades aún teniendo permiso. Boceaban en la... Boceábamos en San Miguel de Allende, en las orillas, ¿no? Digo, sí se ve como un reto a la autoridad reunirle ahí cuatro o cinco mil gente en el centro, ¿no? Pues... Digo, supongo que lo tienen calculado, ¿no? Sí, digo, de alguna manera los propietarios van en pro de no, van a ir a hacer algo en contra del gobierno o de situaciones. Ellos están contentos con lo que adquirieron. ¿Ya están escriturados los lotes? No, en ese proceso estamos. Ellos nos tienen ahí con un procedimiento que afortunadamente en este mes salió una resolución por el colegiado, ¿sí? De tres amparos que son irreversibles para poder continuar. Eso no lo habíamos platicado la última vez. El tema legal avanza. En el tema legal avanzamos. Hemos estado... Bueno, y querías demandar al municipio por daños. Sí, o sea, ya estamos listos para demandarlo por daños patrimoniales, estas seis desarrolladoras, con el tema, pues, que para nuestro caso y los demás ha sido exactamente igual, ¿no? El trato ha sido el mismo. Entonces, pues, es un tema que yo creo que se está queriendo formar una cortina de humo en el municipio de San Miguel Allende con una situación de daño hacia el municipio, desvirtuando esas imágenes de estos desarrollos para poder evitar un poquito el problema que tiene ahorita de inseguridad, de educación, de inversión, de crecimiento, de todo lo que conlleva este municipio, digo que es patrimonio de la humanidad, ¿verdad? Luego, entonces, yo creo que habría que apostarle, pues, a tener el diálogo, a ver la realidad, pues, simplemente visitando nuestros complejos, se darán cuenta cualquiera que esté que estamos cumpliendo y estamos por arriba de lo prometido. En ese tema que mencionas del conservar el carácter patrimonial y, bueno, pues, todos los valores que sabemos que tiene la arquitectura, la vida comunitaria, el ambiente, el que se vive en San Miguel Allende, ¿sientes que este desarrollo, las nuevas 5 mil viviendas, impactarán de algún modo, afectan, no afectan, se integran? ¿Hicieron ustedes estudios previos sobre esto? Sí, se hicieron los estudios de compactibilidad urbanística, se hicieron medidas para hacer la mitigación de este crecimiento, incluso las zonas se estudiaron en dónde debería de ser, ¿no?, donde se tenga transporte, donde se tengan las extracciones y donde tenga, sobre todo, los servicios básicos, ¿no?, que se requerían para estos desarrollos. Ahora se ha dicho que estos eran terrenos ejidales, nunca han sido ejidales, son pequeñas propiedades. Pero ese es otro problema, tú tendrías que resolverlo. Así es. También los de Toyota eran ejidales, ¿no? Así es. Entonces, ese no ha sido el tema. Entonces, lo que nosotros vemos es prácticamente el gobierno municipal sigue a no escuchar. Se argumenta mucho que esto lo aprobó el anterior alcalde, Mauricio Trejo, que de alguna manera habría habido, que es una objeción de tipo político, ¿no?, ahora gobierna el PAN, antes el PRI. Yo te quiero preguntar, ¿cómo votaron los permisos de la autorización del ayuntamiento, por ejemplo, los regidores del PAN en la pasada administración? Precisamente es algo que hemos estado comentando. La fracción de Acción Nacional votó a favor de estos desarrollos, aprobó los usos de suelo, aprobó todo el tema que se requiere en el ayuntamiento. ¿De haber habido algo irregular, ese era el momento para oponerse? ¿Perdón? ¿De haber habido algo no satisfactorio o algo que no fuera con la ciudad, ese hubiera sido el momento para oponerse? Sí, ese era el momento. Entonces, se autorizó al 100%. No tuvimos ningún voto en contra, fue unánime los acuerdos. Luego, entonces, ahora uno de ellos, que es ahora presidente del Consejo de Agua Potable, pues quiere estar desinformando la situación y no aceptando su responsabilidad de autorización. ¿Un exregidor PAN? Un exregidor ahora es el presidente del Consejo de Agua Municipal, del Sistema de Agua Potable. Entonces, pues desde ahí la situación es de que no estamos haciendo nada oscuro, nada fuera de la ley. Existe la forma que hacemos nosotros los desarrollos, está en la ley, tanto en la pasada como en la actual. Y, pues son autorizaciones que se nos dieron, pues desde administraciones anteriores, ¿verdad?, y que cumplieron su proceso. Ahora, bueno, pues el señor presidente se ha dado la tarea a convocar a diferentes organizaciones donde se manifiesten en contra de lo que ya está establecido. Ya hay industria, ya están estos desarrollos, ya hay muchas cosas más. Yo creo que por ahí, yo creo que ya no le anda alcanzando un poco las cuentas al alcalde en ese sentido, ¿no? Entonces, más que de señalar, pues yo creo que hay que solucionar, ¿no? Pero si no hay diálogo, se ve complicado, Juan Carlos. Pues no hay diálogo. Lo que queremos pedirles a los medios, y aprovechando el propio de ustedes, pues que estén pendientes de esta reunión que vamos a celebrar nosotros. El miércoles. El miércoles, 13 a las 4 de la tarde, no estamos nosotros más que tratando asuntos particulares del desarrollo. Y estamos poniendo, pues arriba de la mesa, el diálogo, convocando a las autoridades que podamos intervenir en el asunto y que se puedan dar cuenta que ya tenemos hasta familias viviendo ahí. No son desarrollos que no cumplen las características, son desarrollos con todas las necesidades que se tienen en cuanto a pavimento, en cuanto a redes hidráulicas, el tema de agua. Entonces, invitarlos a que estén pendientes de este evento, porque pues ahorita el espacio no nos lo han contestado, nos tienen bloqueados del tema. Sabemos que van a cerrar el jardín principal, no van a dejar accesar por ahí al tema. O sea, el libre tránsito. Estamos pidiendo que se nos permita tener un audio, pues para informar, digo, no nos vamos a oír en 5 mil gentes ahí, a Capela está difícil, ¿no? Entonces, estamos pidiéndole la intervención del secreto del ayuntamiento, que ya hablamos con el síndico del ayuntamiento, le pedimos las facilidades y le decíamos, pues, que vamos a estar trabajando en una manera de informar. No es ninguna marcha, es una asamblea informativa de nuestros desarrollos. Y nos preguntaban, bueno, ¿y por qué en el jardín y no en los desarrollos? Bueno, pues, el señor presidente ha hecho público que él está para recibir a toda la ciudadanía y se ha trasladado al jardín principal a tratar la problemática del municipio. Porque a ustedes no. Porque nosotros no, lo estamos convocando a él y decirle, oye, haznos favor de, si no puedes acompañarnos, que nos mandes una representación y muestres tu posición como gobierno, ¿por qué no? No se las han confirmado. No nos han confirmado, estuvimos nuevamente, yo personalmente, el viernes. Este, hay algunos regidores que nos dicen que van a poder asistir ahí a la reunión, este, simplemente para que sean testigos de lo que hasta hoy se ha logrado. Y, pues, este, invitar nuevamente a nuestros compradores y a la población en general. Es un evento totalmente de bien patrimonial. Muy bien. No es otro, ¿verdad? Vamos a nosotros tener a nuestro corresponsal ahí en San Miguel de Allende, le vamos a pedir que asista a Roberto Gutiérrez. Y veamos cómo pasa, ¿qué pasa esto? Bueno, pues, sí, son nuevas formas de expresión también de organizaciones que no acostumbraron a hacerlo. Yo te agradezco mucho que nos mantengas informados de todo lo que pase y ojalá esto encuentre un cauce de diálogo ahí en San Miguel de Allende. Ojalá, yo creo que sí. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí pendientes. Conflictos en muchas partes y la única manera de solucionarlos sería el diálogo. Juan Carlos González Ochoa es director del corporativo Sinau Centro y 21 con esta problemática en San Miguel de Allende. Vamos a hacer varios enlaces. Están pasando cosas. En Guanajuato una manifestación de maestros del CECITE rodeó Palacio de Gobierno. Estaban instalados ahí hace un momento. También había fuerzas de seguridad tratando de impedirles el paso hacia el interior del Palacio de Gobierno. Regreso en un momento.